Hoy, en este tiempo de adoración, te queremos pedir que puedas imaginar cómo fue ese momento, contemplar a nuestra madre con su hijo. María, te pido, busca la calma, deja que mi Padre encuentre en ti. María, eres la bendita de Dios, que amita la presencia. El Señor esté con vosotros. Y con tu discípulo. Leimoén está aquí. Ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos. Pero aquí se recuperan las palabras, al igual que los discípulos. Que vosotros podéis imaginaros. Seguramente, vosotros todos los que estamos aquí, nos habéis criticado, y es como una ilusión que se convierte en una mujer. Sabiendo, nosotros muchas veces hemos tenido otra experiencia, y es que esperamos una cosa, que nosotros tenemos ilusión en una cosa, con una vida que ya no puede ser, porque María sabe que la no pueda ser, porque no puedo ser. ¡Gracias!